... Lugo se convirtió ayer en la capital gallega de la moda y la artesanía... ...gracias a la gala Lucus Moda... ...que en esta tercera edición fue amadrinada por Kina Fernández... ...la creadora gallega que participó de forma totalmente desinteresada... ...mostró en primicia en el desfile lucense... ...el único de Galicia que se consolida... ...cuatro trajes de su colección Otoño-Invierno 2012-2013... ...dando las gracias por este honor. Me pareció todo muy bien organizado y que espero que cada año se siga haciendo... ...porque me dio la pena estar aquí y venir, invitada por ellos... ...y gracias también porque me han invitado a estar de madrina aquí en los lucenses... ...para mí ha sido un gran honor estar aquí. La colección de Kina Fernández destaca por su estilo desestructurado y chic... ...y un look desenfadado y cómodo... ...en el que se exploran y mezclan volúmenes sin miedo... ...y sin perder de vista el estilo sofisticado que caracteriza... ...las colecciones de la creadora gallega. Tejidos técnicos contrastan con los clásicos... ...y en cuanto a los colores destaca el negro combinado con el crudo y los grises. Nosotros al presentar el invierno se han visto unos colores un poquito más apagados... ...pero bueno, muy elegantes, neutros... ...una colección muy Kina Fernández... ...característica de nuestro estilo, sofisticado, chic, elegante. Unas 600 personas abarrotaron Círculo de las Artes de Lugo... ...con motivo del evento, en el que también conocieron las creaciones y talento... ...de 30 firmas locales de diseño, artesanía y peluquerías... ...con experiencia en pasarela... ...un desfile que se va consolidando gracias al público. Rancó hace tres años y cada vez va encrechendo... ...cada vez viene más gente, se agotan entradas. También se dieron a conocer los nombres de las tres ganadoras... ...del primer concurso de jóvenes diseñadores... ...convocado por la Diputación para reforzar la gala... ...que en esta edición ha tenido un fuerte impacto mediático... ...gracias al trabajo de los alumnos de la Fundación TIC.